Bienvenido al curso de la ingeniería inversa de un té. En este curso vamos a estar analizando todo lo que está detrás de una simple taza de té. Desde los 7 factores que influyen a la hora de infusionar o catar un té, los diferentes formatos de la hebra seca y qué significa y qué propósitos tiene cada uno, qué es lo que se considera la calidad en una taza de té, cuáles son las 6 variedades de té que existen y qué contempla cada uno de ellos. De ahí vamos a pasar a las 3 grandes esferas de influencia sobre la calidad de una taza de té, que son el té ruño, la planta de té en sí y cómo es el proceso o el procesado, la manufactura de esa hebra de té. Para poder asistir al curso gratuitamente uno puede ingresar a YouTube, buscar Page Antipalas, suscríbete a nuestro canal y el curso va a comenzar muy de cero, de un lenguaje muy básico, pero vamos a profundizar muy rápidamente, explorar toda la cultura y toda la ingeniería que hay a través y atrás de una sencilla taza o una hoja de té. Así que bienvenidos y los esperamos en el curso.